Muy buenas a todos equipos, soy Mario Sabout de Lane4Football y con el vídeo de hoy no quiero asustarte pero puede que estés desarrollando una lesión muy jodida que es la pubalgia y todavía no lo sabes. Puede que hayas escuchado que cuando Kaká, sí Kaká el jugador brasileño cuando estuvo en el Real Madrid tuvo una lesión que le hizo estar bastante tiempo fuera de los terrenos de juego y que hizo que su calidad de juego descendiese mucho. Esta lesión es la pubalgia, pero vale, ¿qué es la pubalgia? La pubalgia es el nombre común que se le da a esta lesión, en realidad se llama osteopatía dinámica de pubis. La denominada pubalgia es una tendinitis que se produce en la zona hilocubiana de los abdominales y de los músculos. La sínfisis del pubis es la articulación en donde se unen en la parte anterior los dos huesos de la pelvis. Esta apenas tiene movimiento, ya que está unidas por fuertes ligamentos y presenta un cartilado capaz de absorber las fuerzas entre ambos huesos. Vale, después de decirte más o menos qué es la pubalgia, ¿qué produce esto? ¿Cuáles son sus causas? La pubalgia básicamente se produce por una descompensación entre los abdominales y los aductores. Esta descompensación muscular se puede producir por una sobrecarga al realizar ejercicios repetidos o continuos. En el caso de los futbolistas, estos ejercicios repetitivos o continuos son los tiros a puerta, dar un pase, los cambios de dirección, un sprint, saltar de cabeza y caer rápidamente. Esto es lo que básicamente va a producir una sobrecarga en los abdominales y en los aductores. Pero también el exceso de partidos puede producir esta sobrecarga. También tener una mala preparación física o no calentar adecuadamente antes de realizar el fútbol, en este caso, puede darnos pubalgia. Vale, ¿qué síntomas tiene esta lesión? Porque he dicho causas, qué es, pero ¿cómo sé si tengo pubalgia? Pues mira, el principal factor para saber si tienes pubalgia es el dolor. El dolor principalmente empieza en la zona de los aductores. Luego, este dolor acaba pasando hacia las rodillas y puede que te empiecen a doler un poco las rodillas. Pero también asciende hacia la zona abdominal y te va a empezar a doler la zona inferior de los abdominales. También otro síntoma es la disminución de fuerza. Yo tuve pubalgia y a mí lo que me pasaba es que, por ejemplo, para hacer un tiro notaba que había perdido potencia de tiro. O cuando quería hacer un pase largo, pues como que el balón no llegaba. Me costaba mucho que el balón llegase. Otro síntoma de esta lesión es la alteración de la estética corporal. Esto quiere decir que la lesión produce que nuestro cuerpo compense y haga que nuestra postura corporal cambie. Puede que alguno de estos síntomas ya los tengas y no sepas por qué. Así que te recomiendo que vayas a un fisio porque esta lesión es muy jodida. Y es mejor que la cojas lo antes posible para empezar a realizar ejercicios o rutinas que hagan que te desaparezca esta lesión. Vale, esta lesión tiene cuatro fases. La primera fase, es decir, el estadio 1 de la lesión es al principio, cuando nos duele relativamente poco. En este caso, es un dolor mecánico. Esto quiere decir que desaparece cuando ya hemos calentado y reaparece cuando acabamos de entrenar. La fase 2 sería básicamente lo mismo, pero aumentando el dolor. La fase 3 ya se produce cuando realizamos determinados ejercicios. Estos ejercicios pueden ser dar un pase, tirar a la puerta, dar un pase largo o los cambios de dirección. Aquí ya verás como tu calidad de juego desciende mucho por este dolor. Y ya, si estás en la fase 4, estás jodido, básicamente. Ahí es cuando ya no puedes realizar apenas nada y vas a tener que parar de entrenar. Vale, el caso es que hay dos formas de tratar esta fase 4, es decir, cuando ya tenemos pubalgia al 100%. La primera es el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, nuestro padre, que fue futbolista, tuvo este tratamiento quirúrgico al final de temporada, cuando ya quedaban dos o tres partidos y el equipo no se jugaba nada en la liga. Y habló con el entrador y el auspicio, llegando a la conclusión de que lo mejor era operar. ¿Qué pasa? Después de la operación vamos a estar un tiempo parado porque acabamos de tener una operación y tenemos que reposar. Pero tenemos la ventaja de que cuando ya estemos bien, ya podamos empezar a entrenar, ya no nos va a doler. Ya la pubalgia va a estar perfecta y no va a pasar mal. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se puede permitir un tratamiento quirúrgico o no es que no se lo pueda permitir, sino que no se quiere operar porque le tiene miedo o no le gusta y ya está. El caso, ahí entraría ya el llamado tratamiento conservador, que básicamente es lo que utilizan todos los futbolistas amateurs, por eso, porque también falta de dinero económico, es decir, no nos lo podemos permitir, o por miedo. Lo que está claro es que ya cuando estés en la fase 4 lo mejor es que te dejes asesorar por un fisio, un preparador físico, es decir, alguien que te esté estudiando y viendo cómo avanzas a lesión, es decir, si vas bien o mal. Bueno, seguramente lo que te digan es que guardes entre 6 y 12 semanas de reposo, no reposo absoluto, no tienes que estar tirado en la cama sin hacer absolutamente nada porque es contraproducente. También lo que puede suceder es que si vas a un fisio seguramente te ponga la llamada TENS, es decir, la TENS es como una máquina que parece una Game Boy, básicamente, y tiene unos parches que te dan como descargas, es decir, en este caso te la van a poner en la zona del pubis para que mejore esa zona. También, si no hay dolor, te pueden decir que vayas a la piscina a nadar, pero poniéndote algo entre las piernas. O también puedes hacer bicis. Estas son las pequeñas pautas que se dan a la gente que tiene pubalgia, puede que no estés en la fase 4 y no sepas qué hacer. Así que, equipo, nos gustaría saber si os molaría o si necesitáis que hagamos un vídeo relacionado con la prevención de la pubalgia o, en este caso, si ya tenemos pubalgia, cómo podemos reducir ese dolor a través de los entrenamientos. Así que eso, si quieres ver un vídeo así, dínoslo aquí abajo en los comentarios y déjanos un like porque vamos a entender que queréis ese vídeo. Para finalizar, os recuerdo que tanto si eres jugador profesional, semiprofesional o amateur, puedes utilizar nuestro código de descuento en las asesorías para futbolistas que han preparado nuestros compañeros de EficientFootball para pasar al siguiente nivel. Aquí te harán un plan inespecífico de entrenamiento físico, nutrición y prevención de lesiones y, si en este caso estás de pubalgia, espero que no, contacta con ellos. Sinceramente, desde que estoy guiado por ellos, ya prácticamente la pubalgia me ha desaparecido y ojalá te pase lo mismo a ti. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que si es así, que nos dejes un like y un comentario y que te suscribas y le des a la campanita si todavía no lo has hecho. También te dejo aquí unos vídeos relacionados que seguramente te van a gustar mucho y que los tienes que ver, porque los tienes que ver. Y la cara de mobriño, que es nuestro Instagram, donde subimos muchos posts y entrenamientos así, cortitos, pero información muy útil y compactada que te va a servir mucho. Así que nada más equipo, ¡nos vemos!